qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz vuestro amigo de the food one blog y hoy bueno vengo a hablaros de el jugador que nunca pierde o que nunca ha perdido contra magnus kalsen se llama andrei volokitin el gran maestro ucraniano que quizás muchos de vosotros conozcáis un bueno un hombre talentoso que desde muy joven inició una carrera muy prometedora ganando el mundial sub 12 pese a que nunca ha llegado a superar los 2.700 puntos de lo que bueno que son los considerados informalmente como la barrera para que un jugador se considere que está dentro de la élite volokitin es un jugador tremendamente agresivo tremendamente creativo y que además es el autor de uno de mis libros favoritos y que yo recomiendo a todos mis alumnos sobre todo de nivel medio avanzado para mejorar su nivel de juego un libro de entrenamiento buenísimo que se llama perfecciones o ajedrez os dejo el enlace también en la descripción del vídeo por si alguien lo quiere adquirir en amazon y como digo es un jugador que que ha jugado siete veces contra magnus kalsen ha ganado cuatro veces y ha hecho tres tablas es decir tiene una puntuación de cuatro y medio perdón de cinco y medio contra uno y medio es el jugador que más creo que ha golpeado a magnus kalsen y realmente es la bestia negra del actual campeón del mundo vamos a ver una partida tremendamente vibrante muy pedagógica también entre magnus kalsen que además jugaba con blancas en el open de biel del año 2006 contra volokitin que jugaba con negras bueno la vamos a ver rápidamente la apertura que fue una defensa perdona una apertura inglesa la variante simétrica como digo magnus con blancas volokitin con negras apertura inglesa simétrica vamos a avanzar rápidamente la apertura porque enseguida vamos a llegar a la posición que contiene todos los elementos estratégicos y sobre la cual pivotan las características principales de esta partida vale dama e2 d6 f4 caballo c6 alfil e3 alfil por c3 de boloquitin b por c3 dama c7 alfil g2 en roque y en roque y hemos llegado al final de la apertura y aquí es donde quiero que nos detengamos para que veáis algunos elementos que me parecen muy importantes vale esta es una variante bastante conocida para aquellos jugadores de la inglesa de la variante simétrica en la cual el negro digamos se encuentra en una posición con menos espacio que parece menos prometedora ha prescindido de su pareja de alfiles pero como contrapartida ha conseguido una ventaja de estructura prácticamente permanente y que tratará de que sea el quebradero de cabeza de las blancas durante toda la partida es el peón de c4 este es el talón de aquiles de la posición del blanco por su parte el blanco como digo tiene su pareja de alfiles tiene más espacio puede buscar ataque en el flanco de rey y sobre estos dos factores es sobre el que sobre los que va a pivotar la estrategia de cada uno de los dos jugadores vale bueno boloquitin juega a b6 la idea de b6 es venir a por el peón de c4 además la jugada de b6 contribuye muy bien a aislar el peón y que no puede avanzar y que siga siendo una debilidad y ahora magnus karsen lleva a cabo la jugada caballo de 4 que parece que tiene sentido tiene sentido porque claro ahora si el negro come lo que sucederá en apariencia es que el blanco ha conseguido un centro de peones tremendamente poderoso pero fijaros que esto es verdad a medias porque así fue como se jugó en la partida magnus jugó caballo de 4 y el negro aceptó el caballo paradójicamente algo que se supone que va en contra de lo que le interesa no de crear esta súper estructura central a favor de magnus pero como digo esto es una ficción no lo sería si el peón de d4 estuviesen de 3 imaginaros esta misma posición con esta estructura central ahora sí que podríamos decir que el blanco tiene una ventaja posicional muy fuerte vale por la estructura por la pareja de alfiles por la ventaja de espacio por la comunicación de las torres en fin todos los factores parece que le favorecen pero con el peón de d4 la cosa cambia porque el talón de aquiles se mantiene ahora el alfil va a poder venir a presionar las torres y la dama vale y claro que va a suceder que va a suceder con las casillas blancas si el blanco tiene que estar preocupándose permanentemente de la debilidad de c4 que además no puede movilizarla bueno la partida siguió alfil a 6 muy buena jugada torre c1 una jugada que en este momento era novedad que no se había jugado todavía lo conocido era la jugada de 5 pero bueno no nos vamos a detener en estas disquisiciones de la teoría de aperturas torre hace 8 y 5 como os decía el problema del blanco consiste en qué en que es en la debilidad del peón de c4 y que si el peón de c4 cae imaginaros que no existiese que nos lo acabaremos con lo acabamos comiendo se va a producir una debilidad permanente como extensión de la caída de este peón en todas las casillas blancas vale en todas las casillas blancas como jugar ahora con negras pues volokitín lo hace muy bien en lugar de llevar a cabo una jugada pasiva como caballo 8 viene con el caballo a d5 atendiendo a que el peón de c4 está clavado fijaros qué malo es el peón de c4 y ahora magnus claro tiene que ver qué hacer si permitir que este caballo siga en d5 que es una auténtica bestia o bueno o ya finalmente desprenderse y renunciar a la lucha por las casillas de color blanco y eso fue lo que hizo hizo alfil por d5 jugada un poco sospechosa desde el punto de vista posicional pero bueno fue como jugó por d5 y ahora su idea es decir bueno como estás obligado a comerme con el peón de mi peón de f va a quedar liberado voy a poder jugar f5 f6 y luego venir con mi dama a dar mate cuando el peón se encuentre en f6 ya que toda tu actividad de las piezas mayores y del alfil también se encuentran desplazadas en el flanco de dama este es el pensamiento de magnus lo que pasa es que magnus en esta partida no entendió que realmente la fuerza del alfil y la debilidad de las casillas blancas es mucho más poderoso que el ataque que él pretende emprender en el flanco de rey y de hecho vais a ver cómo siguió la partida fue d por c4 f6 g6 dama g4 que viene a dar mate pero ahora dama c6 cuidado porque te faltan tres tiempos para dar mate y a mí con negras me faltan dos alfil a b7 y mate en g2 vale por eso magnus ya se tiene que empezar a preocupar de esta posición lleva a cabo la jugada torre f4 siguió de por e5 de por e5 alfil b7 amenazando mate magnus no quiere perder la actividad de sus piezas y prácticamente cualquier otra jugada distinta a dama h3 le obligaría a perder directamente por lo tanto hace dama h3 sigue torre 8 amenazamos comernos el peón e impedimos búsqueda de entregas de peones centrales para intentar enredar la posición y magnus ya tiene que empezar a hacer jugadas extrañas como rey f2 para venir a defender el alfil cuando el peón caiga torre por e5 fijaros que mal rey siguió torre por c4 y ahora una gran interpretación como broche final por parte de boloquitín y es la entrega de la dama por las dos torres ahora fijaros que el rey se encuentra en una posición tan crítica en la cual está prácticamente mate en muy pocas jugadas torre c2 la torre va a poder venir hasta d1 y el rey se encuentra prácticamente en mate calcen jugó dama d7 está atacando al alfil pero boloquitín juega muy bien lleva a cabo la jugada torre c2 intermedia antes de jugar alfil c6 que es la jugada que permite evitar temas de que la dama entre vale rey g1 alfil c6 la dama no tiene jugada válida por lo tanto hace dama d4 dama d8 podría ser alternativa pero seguiría torre 8 y a dama d4 pues el negro seguiría conservando toda su ventaja simplemente pues comiendo el peón y ya está tiene dos peones pasados y el blanco no tiene ningún contrajuego en esta posición vale bueno hizo dama d4 torre d5 la siguiente es mate dama g4 está evitando el mate pero tras h5 la siguiente es torre d1 y la partida se acaba y así fue como le ganó en 32 jugadas interpretando mucho mejor que magnus en esta ocasión la partida y golpeando muy duro bueno andrei boloquitín gran jugador un jugador que a mí me gusta mucho y que os animo a que conozcáis en el libro que os comentaba al principio del vídeo vale y bueno y todos aquellos que queráis mejorar vuestro ajedrez que además queráis divertiros pues en nuestra academia como siempre lo podéis hacer completamente gratis os mando un cordial saludo y hasta muy pronto chao